La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila Queremos en esta noche compartir Un mensaje que hemos titulado Un año de cielos abiertos Trasladémonos al Evangelio según San Juan En el capítulo 1 y verso 48 San Juan 1.48 Vamos a leer cuatro versículos Así en reverencia a todos sentados Cuarto Evangelio Juan En el primer capítulo El verso 48 Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi Respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Respondió Jesús y le dijo Porque te dije te vi debajo de la higuera Crees cosas mayores Que estas verás Y le dijo de cierto de ciertos digo De aquí en adelante veréis El cielo abierto Y a los ángeles de Dios Que suben y descienden Sobre el hijo del hombre Un año de qué De cielos abiertos Eso será el 2018 Para ti si lo crees ¿Cuántos creen que van a tener un año De cielos abiertos? Quiero decirte que la condición del mundo En que vivimos es deprimente La moral está por el suelo Escuchamos acusaciones morales A presidentes, senadores, congresistas Y la economía mundial Cada día está peor Oímos de naciones europeas En bancarrota El índice de crímenes Aumenta cada día Los asaltos Robos Violencia doméstica Se incrementan Y al venir un año nuevo Como ahora Muchos predicen Un vaticinio negativo Pero escucha Sacúdete la oreja Para ti Cristiano Y para mí Este año Va a ser un año De cielos Abiertos Aleluya Cuando nosotros Acabamos de leer Esta porción Del evangelio de Juan Capítulo 1 Versículo 48 Y analizamos Lo que Sucedió En este pasaje Vemos a primera vista Que tenemos un Dios Que lo conoce Todo Se escapa algo Delante de Dios ¿Y cuál fue El tema De este pasaje Que hemos leído? Sencillamente Un discípulo De Jesús Llamado Felipe Llamó A un joven Que su nombre Era Natanael Y le dijo Felipe a Natanael Hemos encontrado Aquel Del cual Hablaron Los profetas Y las escrituras A Jesús De Nazaret Y Felipe Le contesta Natanael Le contesta A Felipe Y le dice Y de Nazaret Puede salir Algo bueno ¿No? No Y es que Nunca de Nazaret Había salido Nadie Prominente Nunca Nazaret Era una ciudad De Galilea Nunca en Galilea Salió un profeta Nunca salió Nunca salió Nadie Sobresaliente De Galilea Por eso Natanael Le contesta A Felipe Y de Nazaret Dices tú Que es De Nazaret De Nazaret Ciudad de Galilea Puede salir Algo bueno Y Felipe Le contesta A Natanael Y le dice Ven y ve Acompáñame Te voy a llevar Donde él está Ten tu propia Experiencia Compruébalo Con tus ojos Y con tus oídos Lo más que me encanta A mí del Evangelio Que yo describo El cristianismo Como la experiencia Del hombre y la mujer Con Dios Cristianismo Es experiencia No es religión Los religiosos No saben Lo que hacen Mecánicamente Hacen un rezo Toman un rosario Se inclinan Ante una imagen Pero el cristiano Es el hombre Y la mujer Que ha tenido Una experiencia Con el Cristo Redentor Salvador Gloria al Señor Y ahora le dice Felipe a Natanael Si tú quieres Comprobarlo Ven conmigo Ven y ve Y Natanael Sigue a Felipe Y cuando llegan Donde está Cristo Con una multitud Al ver Cristo A Natanael Le dice a la multitud He ahí Un verdadero Israelita En el cual No hay engaño Y entonces es Cuando Natanael Cuando Natanael Le dice a Cristo Y de donde tú Me conoces De donde tú Me conoces Para decir Que yo soy Un verdadero Realita En el cual No hay engaño Y Jesús Le dijo Cuando tú Estabas Debajo De la higuera Antes de que Felipe Te llamara Yo te vi Yo te vi El rey De Israel Aleluya Por eso estamos diciendo Que tenemos Un Dios Que lo conoce Todo Aleluya Nada se escapa De la presencia De Dios Dios te conoce A ti Dios me conoce A mí Te conoce Por dentro Y te conoce Por fuera Te podrás poner Un ropaje Tratando de ocultar Lo que eres Pero delante De Dios Queda desnudo Porque Dios Lo conoce Todo Aleluya Aleluya Gloria al Señor Y vemos Una declaración De convicción Que hace Este Natanael Hace una declaración Tú eres El hijo De Dios Nadie puede decirle A uno No Cuando tú estabas allá Por Fort Mayer Yo te vi Cuando tú andabas En California Te vi No Nada Nada de eso El único Que tiene Esa Percepción Es Dios Pero mire Que convicción Cayó En este Natanael Que exclamó Y le dijo Al Señor Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey De Israel Porque no solamente Le dijo Yo te vi Sino que le dijo A la gente Este es un verdadero Realista En el cual no hay engaño Nadie podía saber La conversación Que él había tenido Como el dudó De Cristo Cuando Felipe Le dijo Hemos encontrado Aquel del cual Habló los propetas Y las escrituras Jesús de Nazaret Como puede salir Algo bueno De Nazaret Es ahí Un verdadero Israelita En el cual no hay engaño Tú eres El hijo De Dios Ay Señor Gloria a Dios Que convicción Tan bella Si esa convicción Estuviese En cada uno De nosotros En esta noche Veríamos milagros Pudiésemos Nosotros Contemplar La gloria De Dios En tu vida En tu necesidad Pero ahora Jesús No se queda ahí Jesús le dice A Natanael Le dice Porque te dije Te vi ¿Crees? ¿Se da cuenta Por qué Estamos diciendo Mi hermano Que cristianismo Es experiencia Hacen falta Experiencias Con Dios No somos Religiosos De requiem Timi Nindoni Somos Hombres y mujeres Que buscamos A Dios A las 5 de la mañana Y a las 6 Y a las 7 Y de noche Y de día Manejando Y a todas horas Estamos conectados Con el Señor Porque cristianismo Es experiencia Tú tienes que tener Tu experiencia Fue lo que le digo Felipe a Natanael Ven conmigo Ven No, no, no Discutamos Ven Ven Encuéntrate con él Aleluya Y cuando se acercó Nada más El Señor le dijo I saw you Tú no te puedes Esconder de mí Yo te conozco Alabado el Señor Alabado el Señor Pero mire Mis queridos hermanos Que lindo Que Jesús Le dice A este Natanael Porque te dije Te vi Cree Porque te dije Te vi Cree Y ahí la importancia Y ahí la importancia De creer Gloria al Señor Lázaro había muerto El hermano de Marta y María Jesús se encontraba lejos Como a 4 días de distancia Y cuando Lázaro llevaba 4 días en la tumba Se apareció Jesús a la aldea de Betania Le dijeron a Marta y a María El maestro está ahí En la entrada de la aldea Y Marta salió corriendo A encontrarse con Jesús Y le dijo Esto se encuentra En Juan capítulo 11 Verso 25 Le dice Marta a Jesús Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano Lázaro No hubiera muerto Fíjense que fe tenía Marta Que fe en Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano Lázaro No hubiera muerto Pero también sé ahora Que todo lo que le pidas A Dios Dios te lo dará Dejó la puerta abierta Aleluya Que fe Que fe Di que fe Que fe Que fe Gloria al Señor El hermano estaba muerto Con cuatro días Y si atreve Marta A decirle al Señor Si tú hubieras estado aquí Mi hermano Lázaro No hubiera muerto Pero también sé Que todo lo que tú le pidas A Dios Dios te lo dará Como queriendo decir Puedes resucitarlo Puedes hacer cualquier cosa Eso se llama fe Di eso se llama fe Llamar las cosas Que no son como si fueran Creer que Dios puede hacer Lo imposible Alabado el Señor Y sabe lo que Jesús le dijo a Marta Marta Yo soy La resurrección Y la vida Listen to me El que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Quién es el que vivirá? El que cree El que cree Le digo a Jesús Porque Le digo a Natalel Porque te dije Te vi ¿Crees? El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá El que cree en mí Puede alcanzar cualquier cosa Gloria al Señor Yo no sé mi hermano Que es lo que tú estás esperando Pero estamos en un año De cielos abiertos Los cielos Están abiertos Para ti Los cielos Están abiertos Para mí Gloria al Señor Y Jesús le dijo A Marta Llévame donde le pusieron ¿Dónde está tu hermanito? Llévame donde le pusieron Y Marta le dijo Señor Y Ede ya Tiene cuatro días Señor Y le dijo Yo me imagino Que le dijo Bajito Marta Si crees Verás la gloria de Dios Aleluya ¡Fuz! Amanda ¡Urrribini! Marta Si crees Si te atrevas a creer Vas a ver La gloria de Dios Yo no sé Que tú estás Expectando Yo no sé Cómo dejaste El 2017 ¿Y cómo entraste Al 2018 Si estás lleno de cargas Lleno de problemas Lleno de deudas Lleno de situaciones Yo no sé Yo lo que sé Es que el 2018 Es un año De cielos abiertos Alabado el Señor Gloria a Jesús No mires lo imposible No mires lo difícil Mira al que resuelve Lo imposible Porque si crees Verás la gloria De Dios Alabado el Señor Oh Santo Oh hay una tremenda Presencia De Dios En este lugar Gloria a Dios Gloria al Señor Oh si crees Si crees Va a ver la gloria De Dios Alabado el Señor ¿Sabe por qué? Si crees Porque la fe Es la llave Universal Que abre Todas las puertas ¿Cómo? La fe Es la llave Universal Que abre Todas las puertas Cuando hay lugares Hoteles Y templos Que tienen muchas puertas Hacen una llave Maestra Para todas las puertas Y con esa llave Abre todas las puertas La fe Es la llave Universal Que abre Todas las puertas Aquí con Dios No hay puertas Cerradas Aquí se tienen Que abrir las puertas Gloria al Señor Porque nosotros Estamos en un año Díganle usted De cielos Abiertos Alabado el Señor Año de cielos Abiertos Mi hermano Y es que Jesús le dijo A Natanael Porque te dije Te vi Creíste Ah Te metiste En ese terreno De creer Te has atrevido A creer Es que la Biblia Nos dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Cuántos quieren Agradar a Dios? Pues si quiere Agradar a Dios Tiene que ser de fe Tiene que creer Las promesas Del Señor Tiene que creer Que Dios está De tu lado Tiene que creer Que las puertas Se van a abrir Tiene que creer Que el Señor Está para bendecirte Quita los pensamientos Negativos Fatídicos Quita esos pensamientos De derrota Quita esos pensamientos De depresión Oh Actívate En la fe Porque sin fe Es imposible Agradar A Dios A Dios le gusta A la gente de fe La gente de fe La gente de fe Esa gente que cree Esa gente que cree Que para él No hay nada imposible Esa gente que cree Que Dios está De su lado Gloria al Señor En este mismo Evangelio Sin un San Juan En el capítulo 2 En el versículo 11 Vemos a Jesús En una boda En la boda De Cana de Galilea Y vemos que Cuando Jesús Está en estas bodas Parece que eran Parientes de Jesús Porque estaba la madre De Jesús Estaban los hermanos Estaba la familia Parece que Los que se casaban Los contrayentes Eran familia De la familia De Jesús Que Jesús Estaba también Allí Y llevó Sus discípulos Y llevó La familia Y cuando estaban En medio De la boda María Que nunca ha hecho Un milagro En la Biblia Ni puede hacer milagro Porque ella No es diosa Escuchó María Que se acabó El vino Y digamos Ustedes Las bodas En el Medio Oriente Duraban una semana No es como aquí Que es Banque Hall Two Hours Que se yo La piña colada El Dan allí El pedacito De carnecita O el pollito Con arrocita Y después El que hiciste Vete para la casa Y deja el regalo No, 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 no En el Medio Oriente Las bodas Eran una semana La fiesta Era de una semana Envasado Todo el mundo En la casa Y en medio De la fiesta Se acabó el vino Qué pena Y cuando oye María era parienta Cuando oye María Las conversaciones Quizás estaban Metidas en la cocina Donde estaban Cuando oye No, que se acabó El vino Fue para donde Estaba Jesús Ay, qué lindo Uh, santo Lleva Ay, Danaya María sabía A dónde tenía que ir Amén Qué bueno es que nosotros Tengamos direcciones Correctas Qué bueno es que nosotros Ante las necesidades Vicisitudes Problemas Confrontaciones Que la vida Nos presenta Sepamos A quién Tenemos que acudir María pues Donde estaba Jesús María pues Donde estaba Jesús María pues Donde estaba Jesús Amén Y le dijo Se acabó el vino Fíjense que eso Sorprende a Jesús Y le dice Jesús Oye ¿Y qué tengo yo Que ver con esto? Yo no soy aquí El dueño de la fiesta Ni soy aquí El manager Ni soy el El mayordomo Que tú vienes a decirme A mí que se acabó el vino ¿Qué tienes Conmigo mujer? María María había tenido La experiencia De ver a Jesús Desde niño Hacer muchos milagros En la casa Él sabía Ella sabía Que era el hijo de Dios Ella sabía Que era el Mesías Sabía que tenía Todo el poder Y por eso Se acercó Y le dijo Oye Se acabó el vino Oye Ella le pusió La maquinaria Mujer ¿Qué tienes Conmigo? Mi hora Aún no ha llegado Tenía que tener Treinta años Jesús Un judío Para poder hacer Vida pública Además No había llegado El momento De él comenzar El ministerio Pero María No le hizo caso Aún diciéndole Jesús ¿Qué tienes Conmigo? No le hizo caso Y le digo A los sirvientes Hagan todo Lo que él diga Ahí está Ahí está El meollo Del asunto Ahí está El men Ahí está Ahí está Ahí está Hagan todo Lo que él diga No se preocupen Aunque le parezca Ilógico Aunque le parezca Irracional Lo que él le diga Háganlo 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 Hay que hacer Lo que Dios manda Hay que hacer Lo que Dios dice Lo que la palabra De Dios dice Hay que hacerlo Si quieres ver Bendiciones En tu vida En este año Tienes que sujetarte A la palabra Escrita Y vemos como Jesús suelta Un disparate Suelta Un disparate Jesús Y le dice Jesús A los sirvientes Había una cisterna Y estaban allí Unas vasijas Para la purificación Y Jesús le dijo Saquen agua De la cisterna Y échense la vasija En cada En cada una De la vasija Que habían tres O cuatro cántaros De agua Échenle agua Llenen Llenen Todas esas tinajas Que hay Llenenla Se acaba el vino Y ahora Este manda Que le echemos agua A la cisterna A las tinajas Pero los María Le había dicho Hagan lo que él diga No se pongan A estar preguntando Oye Tú estás loco ¿Cómo que le eches agua? Hace falta vino No agua No, no Hagan lo que él dice A veces hay cristianos Que se ponen a cuestionar A Dios Bueno y será verdad Y no será No, no No te pongan eso Si te dice Que te para de cabeza Párate de cabeza Tú tienes que creer La palabra Así es como funciona Alabado el Señor Porque muchas veces Nosotros Le estamos predicando El evangelio A alguien Y empieza a decir Bueno y quien fue primero El huevo o la gallina Y de donde salimos Nosotros Y quien hizo a Dios Mira déjate de estupidez Que tú lo que eres Un piojo Delante de Dios Eres un grano De tierra Delante de Dios Porque ahí te formó Déjate de estar Cuestionando a Dios Porque cuando tú Vas a comer Tú no le dices A la cocinera No tiene que buscarme Aquí un facultativo Un médico Tiene que venir Para el médico Decirme Cuando yo me meta La cucharada en la boca Como la milasa Y las enzimas De la boca Van a empezar A desbloblar Los almidones Y cuando esa comida Baje y le caiga El jugo gástrico El ácido clorhídrico Y vengan allí Todos los jugos pancreáticos Tiene que explicarme El médico Cómo es Que cuando la bilis Caiga Empieza a desdoblar La grasa Y en qué componente Se desdoblan Esos carbonos Y cómo es que El intestino Mira a mí no me interesa Dame la pizza Que tengo hambre Eva Vení con explicaciones Y el asmático Llegó el asmático Al hospital Y viene El enfermero rápido A ponerle el botellón De oxígeno Y dice el asmático No, no Tiene que explicarme La cadena respiratoria Cómo es que funciona Cómo es que entra El oxígeno Por la laringe La tráquea Llega a los alveolos Se produce la hematosis Y entonces Te muere A mí no me interesa Si es la mitocondria Donde se produce La verdadera Respiración Dame oxígeno Que me muero Ahora cuando se le predica La palabra Empieza No, porque Darwin dijo No, porque Si el huevo es primero La gallina Dame la gallina Y el huevo Que me los coma los dos Ah, cuando se trata De Dios Sí, cuando se trata De Dios Empezamos a expulgar Cuando se trata Mira Las cosas de Dios No hay que entenderla Hay que aceptarla Por fe Recibirla Y cuando El justo Vive por la fe Dios va a obrar Dios te va a bendecir Y vas a ver Un año ¿De qué? De cielos Abiertos Y los sirvientes Obedecieron Lo que dijo el Señor Y le echaron agua A las tinajas Y cuando la llenaron Jesús le dijo Ahora saquen una vasija Y llévense La maestres sala Al jefe de las fiestas Se mirarían Y yo diría Acá vamos a echar agua Y este nos dice Que saquemos una jarra Y se la llevemos Al jefe de las fiestas Está bien María dijo Que hagamos Todo lo que él diga Sacaron la jarra de agua Y fueron para el maestres sala Y le dijeron Mira Prueba El maestres sala Cuando llegó Y probó Fue para donde estaba El dueño de la fiesta Me imagino Que el padre del novio Y le dijo Ven acá Todo hombre Cuando hay una fiesta Da primero El buen vino Y ya cuando han tomado mucho Empieza a dar el vino malo Pero tú has guardado El mejor vino Para el final Es decir Que lo que el Señor hace Siempre es lo mejor Siempre es lo más excelente No esperes de Dios miseria No esperes de Dios cosas a media No esperes de Dios Lo que no sirve El Señor siempre da Lo mejor Por esto Este es un año De cielos abiertos Donde van a bajar Las bendiciones de Dios Para tu vida Y para la mía Dice que el maestro de sala Dijo Esto es el mejor vino Y puede que tú te pregunte ¿Y cuál es el mejor vino? Tú sabes a qué Se le llamaba En Israel Y en el Medio Oriente El mejor vino Al mejor vino Se le llamaba Sapa S-A-P-A Sapa Vino Sapa ¿Sabe lo que era El vino Sapa? El vino normal Eso no era vino Fermentado Eso no tenía alcohol Era el mosto Ese mosto Lo evaporaban Y se quedaba En un tercio Dos tercios Se evaporaban Por lo tanto El vino El mejor vino Era el vino Más dulce Porque si Tenía tres partes de agua Y le evaporan dos Lo concentran Era un vino Dulcísimo Ese era El mejor vino No era fermentado No tenía alcohol Para los borrachos Que están aquí Que piensan Que Jesús Jesús tomaba Alcohol Jesús tomaba vino Si Vamos a ver que vino Mosto Jugo de uva Sin alcohol Porque en una boda No se podía tomar Ni bebidas Alcoholizadas Y vemos nosotros Mis queridos hermanos Como Jesús Sencillamente Hizo El milagro Porque la gente Creyó Estás tú creyendo Que hoy es la noche De tu milagro Estás tú creyendo Que esa vesícula Enferma Se va a sanar Estás tú creyendo Que ese cálculo renal Se va a disolver Estás tú creyendo Que ese píloro dañado O esa hernia Yatal Se va a ir Estás tú creyendo Que esa vista Va a ser sanada O esa columna Va a ser liberada En esta noche Estás creyendo Que esa constipación Y estreñimiento Se va a ir Estás tú Creyendo Una hermana Me llamó Hace dos días Y me dijo Pastor Desde el día 30 No voy No voy a despecar Y era ya El día 8 Llevaba ya Nueve días Sin despecar Digo Vamos a hacer una oración Ponte la mano En el vientre Y prepárate Que vas corriendo Para el baño Si porque si Vamos a orar A ver si pasa Eso no es fe Eso es que ya Coge el rollo De papel sanitario En la mano Y sale corriendo Para el baño Si, 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 si Si, si ¿Cuánto le ha alabado? No, no Porque a mí me duele Tengo abedulio En el duodero Bueno Pues mira Yo voy a orar Y cuando ore Cree Que al momento Bigón Se va a ir Si no Para que oramos Alabado el Señor Estamos hablando Que tenemos un Dios Que lo conoce Todo Pero vamos a decir Algo más Tenemos un Dios Que lo predice Todo También No solamente Él lo conoce Él lo predice Por eso la Biblia Está llena De profecía Profecía Que podemos creer Porque son Fidedigna Y que dice El versículo 50 Dice el versículo 50 Respondió Jesús Y le dijo Porque te dije Te vi debajo De la higuera Crees Cosas Mayores Que estas Verás ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿Qué es lo que vas a percibir En este año? ¿Qué vas a ver en el futuro? En los días Venideros ¿Qué vas a ver? Cosas Mayores Que la que viste En el 2017 Vas a ver En el 2018 Y tiene que estar esperando Como el que está esperando Un paquete Que llegue Yo llegué hoy a la casa Y cuando entré a la cocina Mi esposa había recibido Un paquete Que yo estaba esperando Y digo Mira Ya llegó el paquete Así tú tienes que estar esperando Dios me va a enviar la bendición Estoy esperando la bendición La estoy esperando Y sale a la puerta Llegó el cartero Ya llegó Mira para el cielo A ver Allá está abierto el cielo Yo creo Que estoy en cielos abiertos Yo creo Que la bendición llega Que llega Y de que llega Llega Y va a llegar La bendición Porque lo estoy creyendo Y la bendición Viene Y viene en abundancia Y la bendición Llega Gloria al Señor Porque si lo dice El Señor Yo lo creo Y si lo creo Él lo hace Alabado el Señor Tenemos un Dios Que lo predice Todo Por eso le dice El Señor A Natanael Porque te dije Te vi Creíste Cosas mayores Que estas Verás Creíste Si ya creíste Ahora vienen cosas mayores Ay Señor Aleluya Cuando nos atrevemos A creer Nos metemos En el mundo De lo sobrenatural Cuando nos atrevemos A creer Entramos A una dimensión Mayor Cuando nos atrevemos A creerle A Cristo Comienzan a ocurrir Cosas Tremendas En tu vida Y a tu derredor Por eso Jesús Le dice ¿Creíste? Cosas Mayores Que estas Verás Esto que tuviste Que yo te dije Que te vi debajo De la higuera Under the big tree No esto no es nada Vas a ver Cosas mayores Prepárate 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 Cristiano Cristiana Cuando esta la gente Que esta preparada aqui Para ver la gloria De Dios En este año Prepárate Para ver La manifestación Del Espiritu Prepárate Para ver Grandes cosas En tu vida Prepárate Para ver Lo que no viste En el 2017 Vas a experimentar En este año Cosas Mayores Ahora yo te pregunto Do you believe? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees? Jesús lo dice Jesús lo dice No le estoy diciendo yo Jesús lo dice ¿Lo crees? Él lo dice Y si yo lo creo Él lo hace Porque lo único Que falta es Que yo lo crea Que yo lo crea Que yo lo crea Muchas veces Cuando venían Los enfermos Y la gente Necesitada A Jesús Jesús le preguntaba Y la decía ¿Y que quieres Que te haga? Señor Que reciba la vista Que reciba la vista Conforme a tu fe Se ha hecho Fíjese Jesús Subordinaba el milagro A la fe de la persona Conforme a tu fe Quiere decir Como estés creyendo Vas a recibir Cuanto estás creyendo Vas a recibir Lo que estás creyendo Lo vas a recibir Alabado el Señor Por eso usted ve Que a veces hay personas Que reciben Y otros no reciben Y hay quien recibe mucho Y otros reciben poco Porque conforme a tu fe Será hecho Dijo el Señor Conforme a como estás creyendo Será hecho Jesús le dijo A Natanael En el verso 51 Le dijo El Señor Y le dijo De cierto De cierto Digo De aquí adelante Verás El cielo abierto Mira es probable Que tú lo que hayas visto Hasta aquí es Cielo gris Una de las cosas Que me llaman la atención De Panamá Sabes que en Panamá No se ven estrellas Panamá no tiene cielo azul Como lo tenemos nosotros En nuestros países Y aquí que usted ve El cielo azulito Y el cielo estrellado En Panamá El cielo es gris Y nunca se ven Las estrellas En Panamá Puede que tú Hayas tenido En el fin del 2017 Un cielo gris Un cielo cargado De nubes oscuras Puede que Yo lo he oído ya No, no Porque para mí El 2017 Fue un año terrible Un año fatídico Un año es Sí, sí Algunas cosas fueron malas Pero piensa todo Entre 165 días Te fue mal todo No, no te fue mal todo Estás vivo Tienes salud Tienes bendición Estás en la iglesia Tienes la fe Gloria al Señor Alabado Jesucristo Jesús le dijo A Natanael Creíste Ahora Vas a ver los cielos abiertos Ahora vas a ver Porque los cielos Se abren Para los que creen Los cielos se abren Para los que creen Hazme el favor Sacúdete La oreja izquierda Y ve a la derecha Eso si tiene fe Si no tiene fe Ni te sacuda la nariz Sacúdete la derecha Y sacúdete la izquierda Y oye lo que te voy A decir ahora Se te van a abrir Puertas cerradas Hay puertas que tú tocaste En el 2017 Y nunca se abrieron Tócalas ahora En el 2018 Que se van a abrir Se van a abrir Se van a abrir Porque ahora El Señor Te está dando a ti Una experiencia única Y te ha llamado A experimentar Cielos abiertos Vas a ver Puertas cerradas Que se van a abrir Vas a ver Cerrojos de bronce Que van a caer Vas a ver Prosperar Tu negocio Vas a ver Enfermedades Que se van a ir Y vendrá Salud completa A tu cuerpo Vas a recibir Revelaciones de Dios Y lo oculto Para otros Será visible Para ti Lo que otros No verán Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Tú lo vas a experimentar Lo que otros No van a ver Tú lo vas a ver Porque tú estás En una dimensión superior Tú te has metido En el campo De la fe Con cielos Abiertos Gloria al Señor Donde Las puertas Se te van a abrir Te vas a quedar Sorprendido De ver Lo que Dios va a hacer En tu vida En este año Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso Al Rey Dale un aplauso Al Rey Gloria al Señor Alabado Jesús Alabado Jesús Aimanasama Guó Indaninama Sari Kuplatanalama Moshetaranaya Atanayamandunelaleasus Kutinalayamo Itundenesera Atanarama Kwahtitiribiso Kempletendora Jansomaiká Atunasana Te atreves a creer Dice el Señor Pruébame Pruébame y pídeme Y si crees Verás mi gloria manifestada Yo soy fiel Dice el Señor Yo cumplo mi palabra ¿Te atreves a creer? Pruébame Dice el Señor y verás Y nosotros Estamos diciendo Mis queridos hermanos Con un año de cielos Abiertos como es el título De la palabra en esta noche Hemos dicho que tenemos un Dios Que lo conoce todo Dijimos que tenemos Un Dios que lo predice Todo Pero también tenemos Un Dios que lo controla Todo Aquí no nace un pajarillo Sin la voluntad de Dios Aquí no cae una hoja de un árbol Sin la voluntad de Dios En tu vida no pasa nada Sin la voluntad de Dios Porque tenemos un Dios Que lo controla Todo Y vamos a ver Y vamos a ver que dice Este versículo 51 Y le dijo De cierto De cierto os digo De aquí adelante Veréis El cielo abierto Y a los ángeles de Dios Que suben Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Ángeles que ascienden Y descienden Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Vas a ver Los cielos Abiertos Dice este versículo Y a los ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Y estamos diciendo Que tenemos un Dios Que lo controla Todo Jesús Es la escalera Jesús Es la escalera Los cielos Están abiertos Y los ángeles Descienden Y ascienden Sobre el Hijo Del Hombre Él es la escalera Jesús Es la escalera Todo pasa A través De Jesús Pero tenemos Que decir Que Jesús Es la comunión Entre el Padre Y nosotros Entre Dios Y el Hombre Jesús Es la comunión Entre Dios Y los hombres Pero tenemos Que decir Que Jesús Es el único Mediador Porque hay Un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Pero hay algo Más que decir Jesús Es el centro De toda Acción celestial Sin Él Sin Él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho Dice Juan Capítulo 1 Sin Él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho En Él Estaba La vida Y la vida Era la luz De los hombres Por eso Te estamos diciendo Que Jesús Es el centro De toda Acción Celestial Todo lo que Desciende Del cielo Abierto Viene a través De Jesús Y que piensas Tú Que solamente Hay cielo Abierto Para ti No crees Tú Que en la vida Humana De Jesús Los cielos Se le abrieron Cuando Jesús Fue bautizado En Mateo Capítulo 3 Dice Que cuando Subió Del agua Los cielos Se abrieron Y descendió El espíritu En forma De paloma Y se posó Sobre Él Y se oyó La voz Del Padre Que decía Este es Mi Hijo Amado En quien Tengo Complacencia Pero cuando Ocurrió La transfiguración Que apareció Moisés Y Elías Y una nube Cubrió Los cielos Se abrieron Y apareció La voz Del Padre Otra vez Que dijo Este es Mi Hijo Amado A Él Oíd No es A Moisés No es A Elías Es a Él Al que hay que oír Segunda vez Que se le abrió Los cielos En la vida De Jesús Por eso Los cielos Se abren La vida De los hijos De Dios Se le abren Los cielos A los que creen Y Dios Se manifiesta Dios Bendice Gloria al Señor Y en otra Ocasión Cuando se aproximaba A la muerte El sacrificio De Cristo Los cielos Se abrieron Y se oyó Una voz Que decía He aquí El acusador De los hermanos Es echado Fuera Y la voz La voz No era para Jesús La voz Era para los que estaban allí La voz era para el diablo Ya se te acabó Todo diablito Ahora Tú sueltas el trono Ahora Jesús Va a tomar el trono Jesús Es el que te vence Jesús Es el que capacita Tres veces Se le abrieron Los cielos En la vida humana De Jesús Aquí en la tierra Por lo tanto Nuestro cielo Se abre en este año Para ti ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ponte a pensar En cuántas áreas Se te van a abrir los cielos Ponte a pensar Cuántas puertas Se van a abrir Ponte a pensar Piénsalo 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 Pídelo Créelo Créelo Que vas a ver A partir de este mismo momento Vas a ver cosas Que van a ocurrir En tu vida Gloria al Señor Cosas que van a ser Transformadas Cosas que van a ser Añadidas Alabado Jesús Es a través de Él Todo es a través de Jesús Fíjese Jesús que dijo Ahora verá los cielos abiertos Y ángeles que descienden Y ángeles que ascienden A través del Hijo Del Hombre Aquí no hay nada sin Jesús Jesús es el autor Y consumador de la fe Jesús tiene el control Es lo que estamos diciendo Que tenemos un Dios Que lo controla todo Ah no es que Dios no sabe Por lo que yo estoy pasando Dios no sabe Por lo que yo estoy pasando Dios sabe Antes de que te pasara Dios sabe Por lo que estás pasando Porque Dios conoce Tus necesidades Antes que ellas vengan Y ya el Señor Está preparando provisión Para que cuando active la fe Llegue el paquete Llegue el paquete Llegue la salud Llegue el dinero Llegue la bendición Llegue la prosperidad Llegue 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 el paquete 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 ¿Qué tiene hoy la iglesia? ¿Qué puede haber de nuevo? ¿Quién hace maravillas? Tú lo puedes saber. Ven y ve, ven y ve, ven y ve a Jesús de Nazaret. Ven y ve, ven y ve, ven y ve a Jesús de Nazaret. Cosas mayores que esas verás, el cielo abierto, la gloria de Dios, ángeles que con nosotros están y a Jesucristo que quiere salvar. Ven y ve, ven y ve, ven y ve a Jesús de Nazaret. Ven y ve, ven y ve, ven y ve a Jesús de Nazaret. Cosas mayores que esas verás, el cielo abierto, la gloria de Dios, ángeles que con nosotros están. Y a Jesucristo que quiere salvar, ven y ve, ven y ve, aleluya a Jesús de Nazaret. Ven y ve, ven y ve, ven y ve a Jesús de Nazaret. Aleluya, cuantos le alaban, cuantos le glorifican, cuantos le adoran. Hemos visto bajo este título, un año de cielos abiertos. Hemos visto que tenemos un Dios que lo conoce todo. Pero hemos visto que tenemos un Dios que lo predice todo. Y hemos visto que tenemos un Dios que lo controla todo. Por lo tanto, todo está resuelto. ¿Dónde está el problema? ¿Tú ves alguna dificultad? ¿Tú ves algún obstáculo? ¿Tú ves algún problema? ¿O te tengo que predicar el mensaje otra vez? Lo único que necesitamos es creer. Creer que para este año 2018 los cielos están abiertos. Se puede cerrar para el vecino, incrédulo. Se puede cerrar los cielos para parte de la ciudad, pero para mí están abiertos. Olvídate. ¿Hay algún argentino aquí? Olvídate, che. ¿Hay algún uruguayo? ¿Hay algún chileno? Olvídate, che. ¿Hay algún uruguayo? Los cielos están abiertos, hermano. Yo pensaba que a esta altura el mensaje tú ibas a estar dando brincos, saltando y danzando por todo el templo. Porque oye, ¿qué noticia te ha dado Dios? Que los cielos están abiertos para ti. No hay cielo cerrado. No hay tumba cerrada para Marta y María. La tumba Cristo la abrió. Gloria al Señor. No hay escasez de vino. Hay abundancia de vino y del mejor vino. ¡Gloria a Dios! ¡Umba! ¡Simba! ¡Aidanaya! ¡Ita! ¡Samunara! ¡Kanturababashiba! ¡Kandirabab! ¡Utenere! ¡Se! ¡Kaidanana! ¡Uba! ¡Aidi! ¡Kamblubi! ¡Kamine! ¡Samunama! ¡Kanda! Hay personas que cuando lleguen a su casa dice el Señor no yo. Hay personas que cuando lleguen a su casa van a haber hecho una realidad esta palabra que Dios te ha dado. Hay personas que cuando lleguen a la casa van a recibir esta noche noticias tremendas. Van a recibir mensajes poderosos. Y hay personas aquí, hay dos o tres personas que van a recibir revelaciones y sueños esta noche. ¡Adiós! El Señor se va a manifestar. El Señor se va a manifestar en tu vida. Por eso ponte las pilas y mantente creyendo porque Dios lo hace. Cierra los ojos porque vamos a consumar este mensaje con una oración. Repite conmigo, Paterno Dios, te doy gracias en esta noche porque los cielos se han abierto para mí y yo levanto la vista y pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe y a través de la fe miro al cielo abierto. Paso al primer cielo, paso al segundo cielo y llego al tercer cielo donde Pablo vio cosas que no les he dado contar a los hombres. Comienzan a bajar. Ángeles, a traer revelación a mi vida. Comienza a bajar. Provisión tuya. Oh, Señor, yo recibo la salud, la bendición, la prosperidad, la ayuda que tú me brindas en esta hora, en esta hora. Declaro que esos cielos se van a mantener en los 365 días del año abiertos para mí y voy a estar disfrutando las bendiciones tuyas. Voy a estar bebiendo del mejor vino. Voy a estar disfrutando de tumbas abiertas. Voy a estar mirando la gloria de Dios. Oh, Señor, ángeles que descienden y ángeles que ascienden. Voy a verte, Señor, a través de ti supliendo mis necesidades. pero conquistando. Este es un año de conquista para mí, Señor. Te doy gracias. Levante sus manos. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo. Dígale, yo te bendigo. Yo te bendigo, Padre. Yo te bendigo, Hijo. Yo te bendigo, Espíritu Santo. Holy Spirit. I bless you, Holy Spirit. Yo declaro en el nombre de Jesús. Cielos abiertos para tu vida, mi hermano y mi hermana. Yo declaro una gran bendición de Dios para tu vida. Yo declaro que no serás más lo que has sido. Yo declaro que ahora vas a contemplar la gloria de Dios. Yo declaro que vas a ver en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, la bendición de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus arcas se van a llenar de dinero. Yo declaro que la salud abundará en tu casa. Yo declaro que grandes bendiciones de Dios adornarán tu vida. Recíbelas. Mientras usted cierra sus ojos, mientras mantiene sus ojos cerrados, yo pregunto si entre las visitas que tenemos en esta noche hay alguien que todavía no le ha dicho a este Cristo poderoso yo quiero que tú me salves. yo quiero ser un hijo, una hija de Dios. Si usted todavía no ha invitado a Cristo a venir a su vida para que sea su Dios y quiere hacerlo, levante su mano solamente. Con levantar su mano, Dios le bendiga. ¿Quién más? Quiere decirle a Cristo yo quiero que tú me salves, me bendigas. ¿Alguien más levanta su mano? ¿Alguien más invita a Cristo? Gloria a Dios. Dígale a Cristo. Yo quiero todo eso que tú has dicho a través del pastor. Y le hago única forma es recibiendo a Cristo como tu Dios y tu Salvador. ¿Alguien más levanta la mano y le dice a Cristo yo quiero que tú seas mi Dios, mi Salvador, mi proveedor, mi dueño. ¿Alguien más? Mientras le digo a Libby que venga acá. Si hay alguien más que se quiere unir, venga. Padre, en el nombre de Jesús, I bless you, Father. Androsauri, me calla. Cautibendo en el asomo, calla. Yo te saco de toda cautividad dice el Señor. Yo pongo en ti mi espíritu y te doy la liberación que necesitas. ¡Stairi! ¡Sneimi! ¡Indinei! ¡Boshiza! ¡Presotorosh! ¡Simecaya! ¡Sondaya! ¡Caplutemenecaya! ¡Bless! 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 ¡Lice! ¡Bless! 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 hacha unjo sus manos can tu raza macoraya hablaba con setara macaya vendo revesonda y la sangre del pacto limpia de tu vida todo lo que estorbe todo lo que dañe yo declaro que la sangre de Jesucristo por cuanto abre tu corazón a él limpia tu espíritu alma y cuerpo y te consagra como una santa para Dios recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús amén gloria a Dios Dios le bendiga ¿tiene Biblia? tiene Biblia ¿no la tiene? mire le van a dar una ¿cuántos dan gracias al Señor? ¿cuántos creen que lo que usted tenía está resuelto? alabado el Señor vamos a ir testimonio lindo el domingo gloria al Señor que bueno que bueno que bueno el siguiente programa fue una presentación de la iglesia centro de avivamiento cristiano bajo la dirección del pastor Orson Vila con templos en el West de Hialeah y también en Palm Avenue en el Southwest de Miami y en West Palm Beach y en Barcelona y Madrid con templos en el